¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Les gusta venir a Casa Telmex? ¡Sí! ¿Y qué están haciendo ahorita? ¡Una figura geométrica! ¡Hola! A ver, Carol, ¿qué figura conociste el día de hoy? Este, cuadrado, rectángulo, círculo, elipse, triángulo, pentángulo, rongo, octágono. ¡Muy bien! A ver, Paola, ¿cuál es el círculo? Esto. ¿Y de qué color es? Negro. ¡Muy bien! Hay un animal, a ver si sabes cuál. Tiene cuatro patas y no sabe cómo.